Esta semana el Gobierno Nacional, por intermedio del titular de la AFIP y del Ministro de Economía, Dujovne, dieron a conocer los resultados que tienen que ver con el blanqueo de capitales en la República Argentina. Vamos a hablar sobre ese tema. Está junto a nosotros Javier Florencio, secretario de la Unión Personal Superior de la AFIP. Florencio, buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, antes de hablar del tema de la AFIP, un tema que tiene que ver con lo gremial. Ayer fue una jornada de protesta, una jornada de paro convocada por la CGT y el gremio de la Unión Superior de la AFIP no adhirió al paro. No, no adhirimos particularmente porque no hay motivos para un paro en este momento del Gobierno. No vemos motivos claros para llevar a un paro, no vemos el objetivo, más que nada un apuro político de parte de la cúpula de la CGT, a la cual impugnamos ante el Ministerio de Trabajo. UPS y AFIP impugnó la elección de esa CGT porque vemos que no representa el interés de todos los argentinos y evidentemente estamos en un momento en el cual tenemos que poner el hombro para apoyar el crecimiento del país que lamentablemente se heredó de una manera devastada con las arcas vacías. El paro tuvo el éxito moderado que tuvo porque más que nada fue un paro de transporte. En la AFIP, nuestros representados, que son los que trabajan codo a codo para lograr este récord de blanqueo, por ejemplo, más del 90% asistió al lugar de trabajo, vino a capital en auto, vino a capital de la forma en que venía, al lugar de laburo de la forma que podía, y si no podían llegar, fueron a cada una de las agencias cercanas a domicilio a trabajar. Una idea para que tengas en cuenta las ganas de trabajo de nuestros compañeros de AFIP, que una agencia normal tiene 50 empleados todos los días y ayer había 130, 140 en cada lugar, en cada agencia del conurbano porque no podían llegar a capital. Por eso decimos que no fue un paro llamado por los trabajadores, fue un paro decretado por la CGT del Trumbirato y los partidos políticos en retirada y un grupo minúsculo de entidades sociales. Bueno, a ver, Javier Florencio, datos que tienen que ver con el blanqueo, 148.500 millones de pesos. Sí. A ver, tiene que ver con resultados, o también en dólares. En dólares, la recaudación informada por el Ministro de Economía era 116.800 millones, la penalidad está alrededor del 7%, que es lo que realmente entra a la cerca del Estado como impuesto para el tesoro, para la reparación histórica de los jubilados. Bueno, esto denota que, más allá de que es el segundo blanqueo a nivel mundial, hay que tener en cuenta la importancia de este nivel de recaudación, de este nivel de acompañamiento del ciudadano común, del clase media, en este gobierno, la confianza que hay con el rumbo del gobierno, porque al ser el segundo más grande del mundo, representa el 23% del PIB de Argentina, y todo el dinero que entra como penalidad va a reactivar la economía. Creemos que igual que es una herramienta muy útil, muy acertada, hay que aprovechar este nivel de confianza de parte de la sociedad toda, y creo que no debería ser el último blanqueo dentro de esta gestión. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero todavía dando vuelta en el área marginal del país. ¿Esto quiere decir que el que no entró todavía al blanqueo puede suponer que puede haber una nueva apertura? Tener la esperanza, desde el sindicato, que somos todos profesionales de la Unión de Personal Superior, creemos que es necesario, porque evidentemente no se adhirió mucha gente al mercado interno, hubo muchos inmuebles del exterior, muchos bienes y acciones del exterior, y entre un 7 y un 10% de dinero en efectivo dentro del mercado interno. Ahora, muy cortito, con las variaciones económicas, ¿ustedes perciben si hay o no reactivación? Está habiendo una reactivación, está habiendo un crecimiento en el trabajo en blanco, está habiendo un récord en patetamiento de autos cero kilómetros, está habiendo un poco de reactivación, y yo creo que en la medida que haya esta muestra de confianza va a ir creciendo y se va solidificando. Muy bien, Javier Florencio, gracias por haber estado en la televisión pública. Gracias a ustedes. Gracias.